Corre sonido Corre Corre cámara Corre Acción Vuelvo como a las 6 Espérenme a tomar una silla Bueno, cuídate ¿Sí? No, no, no Y el Cocina 77 ¿Estaríamos bien? Sí Conjunto entero Sí Si la quieres ¿Quieres una cosa cálida? Es esta Yo creo que alguien tiene Mirar la luz de Ale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.